El cáncer es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tres chilenos mueren cada hora víctima de esta enfermedad. Todos conocemos el cáncer de cerca. Un hijo, una mamá, un hermano, un ser querido que ha luchado. Chile necesitaba con urgencia una ley nacional del cáncer. Parte de una agrupación de muchas pacientes con cáncer y que es una agrupación civil, no tiene nada que ver con política y que le estamos pidiendo a nuestro presidente que apoye la ley para que pueda seguir su curso y que finalmente se logre el objetivo. El doctor Claudio Mora fue uno de los principales impulsores de la ley, oncólogo y paciente, quien quiso ser recordado como un luchador. Tristemente, padeció de un cáncer luego de una larga pelea. Eso no es lo que pasa. Por favor, no digan eso cuando yo muera. No es que uno deje de pelear. Hoy promulgamos la ley de cáncer Claudio Mora, en honor a su memoria y a todos aquellos que han enfrentado y están enfrentando esta enfermedad. Sabemos que todavía viene un largo camino, pero hemos visto el compromiso de nuestros parlamentarios, de nuestros políticos con esto y la verdad es que estamos contentos. Estamos contentos y tranquilos y expectantes ante todo lo que pueda pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!